Bienvenidos, feliz domingo, y vaya que domingo, celebra nuestra Iglesia Católica el día de hoy, la solemnidad de Cristo Rey. Alegrémonos, estamos celebrando que ese reino, anunciado por el mismo Señor Jesús, a los comienzos de su predicación, no es una fantasía, es una realidad, primero en su corazón y en su cuerpo, y luego, allí donde su palabra es recibida, allí donde su espíritu penetra y renueva todo. Pero la mejor noticia, es que ese reinado de Cristo, una vez iniciado en su propia persona, y luego en los que creen en Él, ha sido declarado irrevocablemente, como noticia que transforma toda la historia humana, y como noticia que renueva la creación entera. Por eso, llamamos a esta, la solemnidad de Jesucristo Rey Universal. Estamos hablando, de como Cristo, no solamente, ha expresado unos deseos, sino como en Él, se renueva todo, y como finalmente, el universo entero, encuentra su cabeza en Él. Es un misterio bien grande, porque a la vez se trata de algo voluntario y de algo inevitable. El reinado de Cristo es voluntario, porque nosotros podemos decirle sí, podemos recibirle, como amigo entrañable, como buen pastor, como abogado de nuestras vidas. En ese sentido, es voluntario, pero si alguien se aparta de esa oferta de misericordia, si alguien rechaza esa propuesta de amor, entonces, también tiene que someterse a Cristo, pero ya no de una manera voluntaria, sino más bien en contra de su propio querer. Es decir, Jesucristo es Rey, es Rey de unos, porque lo acogemos como Rey, y es Rey de todos, porque oponerse al reinado de Jesucristo, en quien brilla ese amor inconmensurable, no es otra cosa, sino someterse al régimen de la justicia, y por supuesto, el que rechaza la santidad, la inocencia, la pureza de Cristo, el que rechaza esa luz, pues está cometiendo la peor de las injusticias, y no puede esperar otra cosa, sino la consecuencia de sus actos. Así pues, cuando hablamos del reinado de Cristo, hablamos de las dos cosas. Hablamos del aspecto voluntario, cuando recibimos al Señor, cuando le decimos, quiero que Tú seas Señor de mi vida. Pero hablamos también del reinado de Cristo sobre aquellos que se le oponen, porque el que pretende salir del ámbito de Cristo, lo único que hace es perder al Cristo amigo, para encontrar únicamente al Juez. Es como si pensáramos, por ejemplo, en un desierto, y una casa donde se acoge al peregrino, y donde se le ofrece descanso, agua, alimento. Si yo llego a esa casa, descubro el dulce reinado del Señor de esa casa. Pero si yo me aparto de ahí, si yo rechazo ese alimento, entonces me someto a las consecuencias de no alimentarme de la casa del Rey, perdiendo ese pan, perdiendo esa bebida, perdiendo ese descanso. De todas maneras, sufro las consecuencias de la opción que yo tomé. Pidamos al Señor, que el reinado de Jesucristo llegue a nuestras vidas, y que a través de nosotros pueda conquistar muchos corazones, para que sea por voluntad y no por fuerza, como nosotros proclamemos, Él es el Señor, Él es el Rey.